Si no encuentras la vaca como la comieron Que por gracia o por fortuna no te dejaré de amar Esclatado, 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 esclatado Esclatado, esclatado Esclatado, 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 esclat ¡Gracias! 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 porque si no estás me muero, suavecito, suavecito, suave, suavecito. Quiero llegar a tu corazón o si no ingresas para tener por siempre tu amor. Nusesan 60 Vs Quiero llegar a tu corazón o si no para tener por siempre tu amor ¡Gracias! 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 Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo y el alemán, y en esta hoja, el perro y el cinturón. La arena estaba de potencia, la gente loca del emoción, en el rin luchaban los cuatro jugos, ídolos de la misión. La arena estaba de potencia, la gente loca del emoción, en el rin luchaban los cuatro jugos, ídolos de la misión. El santo el camionario, un demonio en tu top. El santo el camionario, un demonio en tu top. La gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin pensar. Métale la viso, métale la nezo, la quebra, no la hierby, no luzón. Métale el candado, pícale los ojos para los pelos, sacamos de rin. Métale la viso, métale la nezo, la quebra, no la hierby, no luzón. Métale el candado, pícale los ojos para los pelos, sacamos de rin. Quiero decirte, esta noche sin vacilación, que yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta tanto de lo que es él, y no lo vuelvo ya a ocultar. En todos lados me apareces, como ilusión en mi mirar. Es un secreto, que solo quiero compartir, con esos ojos, que le han dado gusto a mi vivir. Que en esta noche no hay más luna, que como tú un hombre más. Que en mi alma crece una fortuna, por tanta dicha que me da. Te quiero, te quiero, te odio en mi pecho, es el gran de amor que me has hecho. La vida, la vida, te siento conmigo, yo quiero ser más que tu amigo. La vida, 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 la vida. ¡Gracias!